Pues bueno, te comento que sí, tú has representado una luz, una luz importante en mi carrera, porque justo cuando yo tenía decidido no apostar más por el mundo musical, pues apareciste tú en un mensaje de WhatsApp que me enviaron, y bueno, y sí, así de esa manera ya eso me dio mucha fuerza, me inspiró, que sí, realmente no podía tirar todo por la borda, porque me dedico a hacer canciones y a cantarlas yo mismo, y tú me has proveído de esa herramienta, esos recursos que me hacen confiar más en mí, y que me da la oportunidad de la parte, mi faceta artística, hacerla llegar a las personas de la manera que realmente yo quiero, de una manera independiente y muy peculiar, y te agradezco muchísimo, sinceramente tú siempre has sido la luz que has estado en mi camino, yo he participado en tu primer lanzamiento imparable.